Seguimos con más, hoy cocino yo Volvimos del corte y yo acá tengo mi roulade lista Yo en este caso elegí servirla hoy fría, pero ustedes en casa la pueden servir también caliente Obviamente que cuando hagan este trabajo, háganlo cuando la roulade esté fría porque se van a quemar mucho los dedos Lo que van a hacer es con una tijera cortar el papel film Si ustedes quisieran, como yo les dije antes, hacer esta preparación al horno Utilizan papel aluminio y lo van a llevar al horno, les va a quedar como horneada la preparación Esa también es otra opción que es mejor servirla caliente porque va a quedar todavía más sabrosa Bien, una vez que nosotros tenemos acá nuestra roulade, la vamos a cortar Les voy a mostrar cómo queda en el centro Así ustedes pueden ver Y mientras yo termino la preparación, nos vamos a ir a cocina en casa a ver qué tienen para mostrarnos los vecinos Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Andrea, soy de La Plata y hoy vamos a cocinar tiramisú Ingredientes 2 claras 4 yemas 100 gramos de azúcar 400 gramos de queso mascarpone 200 gramos de vainillas 175 centímetros cúbicos de café fuerte 200 gramos de chocolate negro en barra Y cacao amargo En primer lugar vamos a separar 2 yemas de sus claras Es un postre muy sencillo para hacer en el verano porque no requiere horno Y lo pueden hacer para estas fiestas Separamos las yemas Vamos a batir las claras a punto a nieve Una vez que las claras están batidas a nieve, nos damos cuenta que no se caen Las reservamos Agarramos las 2 yemas que teníamos reservadas Pero vamos a necesitar 4 yemas Entonces vamos a sacar 2 claras Las claras las separamos Y las yemas le vamos a incorporar 100 gramos de azúcar Y batimos a punto letra Ahí pueden ver como levantando la mezcla Podemos escribir Y se sigue manteniendo la letra Una vez que tenemos las claras Por un lado, las yemas con el azúcar por el otro Incorporamos a estas yemas en punto letra 400 gramos de queso blanco En esta época de fiestas es muy difícil conseguir el queso mascarpone Con el que tradicionalmente se hace el tiramisú Entonces lo reemplazamos por queso blanco Este es un postre tradicional de Italia Y en Italia no se hacía con queso Se hacía con las claras, con los huevos Y con las vainillas mojadas en café Después, en la modernidad, se empezó a incorporar el queso mascarpone Una vez que tenemos incorporado Agregamos las claras que teníamos reservadas Batidas al nieve Primero en una parte Esta primera parte la incorporamos de manera rápida Y la segunda parte, si de manera envolvente Vamos a meterla un ratito en la heladera ¿Si? Porque hace mucho calor Ahora vamos a proceder al armado Tenemos la mezcla que hicimos recién Vainillas y el café Y comenzamos a armar El molde que yo les decía es un molde transparente Para que uno pueda apreciar bien las capas Y mediano Mojamos E incorporamos Tengan cuidado de no mojar Por mucho tiempo las vainillas Porque si no después Se va a romper todo el tiramisú Ahí quedó todo La parte de abajo Ahora incorporamos Un poquito de mezcla Y vamos viendo Cuanta cantidad cubre la capa de vainilla Y agarramos un rallador Y chocolate Y rallamos para que tenga más sabor Así vemos como queda el chocolate rallado Es como para darle un toque nada más Y volvemos a incorporar otra capa de vainilla Y ahora vamos a agarrar Un tamizador Cacao amargo Y vamos a espolvorear Por arriba Una vez que quedó todo cubierto Limpiamos los bordes Y los llevamos a la heladera Bueno, así quedé el tiramisú Después de haber estado Cuanto más lo dejen en la heladera Mucho mejor Pero lo pueden dejar durante dos o tres horas Y les va a quedar bien consistente Nosotros hicimos dos presentaciones Una familiar Y una individual Ustedes pueden optar por la opción que quieran Esperemos que hagan esta receta Para fin de año O para el verano Que es una receta muy fácil y práctica Muchas gracias por la invitación Y un beso para todos Bueno, volvimos de cocina en casa Muchas gracias por haber participado Y acá tenemos nuestra rulad Que ya está presentada Y ustedes van a ver en la receta Que yo hoy la acompañé Con una salsa de verdeo En el caso de elegirla Presentarla caliente Esta salsa es muy fácil de hacer Y muy rica Lo que vamos a hacer Yo acá ya la tengo lista Fíjense que la textura Es de una crema bien tomada Porque vamos a utilizar Cebolla de verdeo Después la vamos a rehogar Con un poquito de manteca A eso le vamos a agregar Apenitas almidón de maíz Si se va a formar Como una especie de engrudo No tengan miedo con eso Porque no van a quedar grumos Ni nada Y le vamos a incorporar A esto la crema de leche Si a ustedes les resulta muy pesada Pueden utilizar leche Y les va a quedar un poquitito Más ligera Después la condimentan Con sal y con pimienta Y ya van a obtener Esta cremita Que tenemos acá Yo les decía Que es para cuando Si presentáramos esto caliente O si no Fría la rulad Pero siempre esta salsa caliente Nunca la salsa fría Porque les va a caer Un poquito pesada Si no Lo que hacemos entonces Es colocarla Al costadito de nuestro plato Que esto también lo hacemos Porque si hay personas Que no quieren comerla Con esta crema Pueden tener la opción Que no Esta rulad Ustedes la van a poder hacer Con distintos rellenos en casa También con un jamón cocido Con algún fiambre Con hongos Y la pueden presentar También en sanguichitos Si Así que es Pueden presentar Distintos tipos de recetas En estas fiestas Nos vamos a ir ahora A la receta Y a unos tips de cocina Para cocinar cada día mejor Suprema de ave Una unidad Tomate confitado Tres unidades Aceitunas negras Diez gramos Espinaca o rúcula frescas Cantidad necesaria Sal y pimienta Sal y pimienta Cantidad necesaria Salsa crema de verdeo Crema 200 centímetros cúbicos Cebolla de verdeo 35 gramos Manteca Cantidad necesaria Almidón de maíz 20 gramos Sal y pimienta Cantidad necesaria Aprovechá la época de las frutillas Compra en cantidad Y frizalas Te van a servir para hacer licuados Y salsas de fruta Todo el año Ya volvemos Con más Hoy cocino yo ¡Chau! 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 ¡Gracias!